Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Mi invitado de hoy es Fernando Montaño, considerado uno de los mejores bailarines de ballet clásico del mundo. ¿Quién fue? Escuchen esto. El primer colombiano en pertenecer al Royal Ballet de Londres, llegando a ser solista de esta reconocida compañía. Fernando ha recibido muchísimos premios y reconocimientos en el mundo, en Londres, en Nueva York, en Cuba, en Bogotá. Incluso fue nombrado personalidad del año en el 2013 en Inglaterra. Ha hecho parte de programas de radio, de televisión, en fin. Sin embargo, hoy lo tenemos para que nos cuente su historia, su visión de país y cómo desde afuera nos ven los colombianos. Fernando, gracias por estar con nosotros. Un placer de estar aquí acompañándoles. Vamos a contarles antes de iniciar con esta entrevista que es un personaje internacional, un colombiano que lleva la tricolor por el mundo. Y por eso hemos decidido con el equipo de producción hacer dos especiales. Así que este es el primer capítulo de Fernando Montaño. Y ustedes tienen que seguir pegaditos con nosotros para poder ver el segundo especial. Fernando, usted es de esos colombianos que hace que el alma se nos quiera salir del cuerpo de orgullo cuando escuchamos historias como la suya. ¿Así siente que lo ven cuando viene a Colombia? Bueno, sí. Justamente acabo de hacer unos workshops y es súper lindo ver cómo los niños, los padres de familia se conectan conmigo, con ese ser humano humilde y sencillo proveniente de Buenaventura. ¿Qué hizo en esos workshops, exactamente? Sí, bueno, estuve transmitiendo un poco de mi conocimiento, dicté algunas clases de ballet, también les hice unos pequeños montajes de repertorio que hacemos en el Royal Ballet e hice unos conversatorios también. ¿Quiénes eran esos niños? Eran niños de todo el país. También lo lindo fue eso, que se unieron diferentes academias y escuelas de ballet clásico, tanto en Bogotá como en Medellín. Había niños de Neiva, de Cali, por supuesto, de Incol Ballet y sí, de muchas otras zonas del país. Usted está muy involucrado con el país, con sacar adelante el país, con reconocer eso que a veces los colombianos aquí dentro, pues como que no reconocemos y está muy, digamos que ligado al cambio, al gobierno del cambio, apostarle a la cultura, a la transformación social. ¿Cómo cree usted que estos talleres con los niños pueden generar realmente un cambio y pueden ser un semillero de una mejor Colombia? Sí, como tú lo dices, el mundo entero está cambiando, no solo a raíz del COVID, pero también tenemos la necesidad de cambiar, tanto en el resto del mundo como en Colombia. Y por supuesto, yo creo que lo que estoy tratando de llevar, o el mensaje que estoy tratando de llevar es humanizar al ser humano, porque creo que en los últimos tiempos hemos perdido esa parte humana, ese contacto con el ser humano, incluso si nos ponemos a pensar la inteligencia artificial, que puede ser algo muy dañino si no se usa de la manera correcta. Entonces, yo tengo así como una frase que me gustaría, digamos, decirla, que es parte de uno de mis proyectos, y es, si vivir en armonía con la naturaleza nos libera de pensar en grandes riquezas, entonces, claro, ese contacto con el ser humano, con la naturaleza, es algo muy valioso, que es lo que en realidad debemos de resaltar en estos momentos para no perder esa parte humana que necesitamos tanto. Y por supuesto, el gobierno nacional también está muy comprometido con el medio ambiente y hablaremos más adelante de un proyecto muy bello que tiene usted precisamente con el medio ambiente. Pero, Fernando, ¿cómo ve hoy en día a su amada Buenaventura? Cada vez que viene, que le cuentan historias de lo que pasa allí, de lo que se gesta, ¿cómo analiza lo que está ocurriendo? Pues, bueno, recientemente vi en las noticias la creación de este estadio que se va a hacer, y personalmente para mí me llenó de mucha alegría, porque el puerto siempre ha estado un poco olvidado, que no hay agua potable, todo este tipo de cosas son dolorosas para cualquier, yo creo que para cualquier colombiano eso debe ser doloroso, de tener ese tipo de situaciones. Pero también al mismo tiempo, yo soy bonaverense y pienso que somos gente pacífica, lo que posiblemente no tenemos las grandes oportunidades, y eso es lo que se necesita en estas zonas, que las personas tengan oportunidades de vida para poder sobresalir y hacer cosas importantes y aportar a la sociedad. Y sobre todo, ¿cómo lograr que haya más Fernando en Montaño en esa zona del país, en ese Pacífico que hoy en día realmente miramos, admiramos y queremos? Hace algunos años, como bien lo decía usted, pues era una zona muy olvidada, pero en estos momentos pues está realmente en la conversación nacional. Sí, sí, y también pienso que tanto en el Pacífico como en toda Colombia hay muchísimo talento en diferentes áreas, y también es importante tener referentes que, digamos que estén ahí presentes y que visibilicen a esos jóvenes que vienen atrás y que necesitan también esas posibilidades de vida para también brillar y hacer unas grandes carreras independientemente de lo que ellos escojan de estudiar o en sus desarrollos. Precisamente, y encaminada a esa pregunta y a ese tema que usted nos pone sobre la mesa, ¿considera que las personas nacen con una estrella o que es una estrella quien nos encuentra? ¿Cómo fue su historia? Yo creo que todos tenemos esa estrellita dentro de nosotros, lo que posiblemente no todos logramos de hacerla brillar muchas veces a temprana edad o nunca la hacemos brillar, porque sí considero que tenemos no solamente un talento, sino muchos más, y que posiblemente todos no logramos desarrollarlos a su plenitud. Pero sí, digamos en mi caso, esa semillita nació ahí en Buenaventura, y al pasar de los años, el transcurso de mi vida, de mudarme a Cali, al Distrito de Agua Blanca, de los sacrificios que mi familia hizo, y además, por supuesto, del talento que Dios y el universo me brindó, porque yo cambié los guayos de fútbol por las zapatillas de ballet. ¿Usted iba a ser futbolista? Claro, sí, claro, yo jugué fútbol, yo estuve en la Sarmiento Lora, estuve ahí casi dos años, pero en esos mismos dos años yo también ingresé a esta Academia de Danza, y posteriormente en Colballer, y ahí es donde yo cuelgo los guayos de fútbol por las zapatillas de ballet. Hay una historia muy linda, incluso en su libro, usted dice, claro, tuvo necesidades, vivía en el Distrito de Agua Blanca, en Cali, pero sus padres nunca le transmitieron esas necesidades. Sí, mis mis... Eso es magia. Yo creo que, pues, yo estoy infinitamente agradecido con mis padres, porque, pues, de cierto modo fueron visionarios en diferentes formas, ¿no? Porque mi madre, pues, nunca recibí un no de respuesta de ellos, de acuerdo a mis ideas, por ejemplo, nosotros no sabíamos que era el ballet, tanto yo como mis padres, pero nunca me dijeron, no, usted no puede hacerlo. Entonces, ese acompañamiento que hicieron a lo largo de toda mi vida, desafortunadamente mi madre ya no está con nosotros, pero, pues, sé que es mi angelito, y, pero sí fueron unas personas muy visionarias en diferentes formas, ¿no? Porque mi padre, posiblemente, él quería que fuese más futbolista que bailarín, pero cuando comenzó a notar que comencé a ganar competiciones y sus compañeros o amigos le daban su palmadita en el hombro y le decían, pues, felicidades, él, pues, también cambió, digamos, también su visión. Y sí, el apoyo incondicional de ellos dos y de mi familia, de mis hermanos, todos los sacrificios, y de esa familia que he ido creando también en todos los países que la vida me ha llevado a recorrer. Entonces, es muy valioso esa labor y ese apoyo de la familia. Hay que contarles a toda la audiencia, televidentes y oyentes, que Fernando, en el 2019, si no estoy mal, lanza un libro llamado Una Buena Aventura, que hoy en día, pues, ya no hay ediciones. Fernando, si usted quiere ir, tiene que publicar más, tiene que sacar un nuevo tiraje, porque se vendió en aquella época en la Feria Libre, me acuerdo, con muchísimo éxito. Fernando, hay un fragmento de ese libro en donde usted dice que a usted le tocó muy duro, pero no solamente por el tema de venir de una parte del país como Buena Aventura, sino también de ser negro, de esa condición. ¿Qué tan difícil realmente es eso? Porque supongo yo que es un doble trabajo. Nos pasa a las mujeres también. No tenemos que trabajar el doble en muchas ocasiones. Ha ido cambiando un poco esa condición, pero nos ocurre. Sí, 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 digamos, aún existen muy pocos referentes en el mundo del ballet clásico, muy pocos referentes negros, ¿no? Entonces, pues, yo siempre recuerdo, y lo cuento, es una de las anécdotas que cuento en el libro, que al yo ingresar a Roy al ballet, solo éramos tres bailarines negros, y de los tres yo era el que tenía que hacer casi todo, ¿no? Porque estaba el gran Carlos Acosta, el bailarín cubano, con quien admiro y respeto muchísimo, pero él ya era la gran estrella. Yo estaba iniciando, y un chico americano. Entonces, pues, en el Royal Ballet se usan pelucas rubias, estas fairy tales que se usan en el ballet. Y entonces, pues, yo usaba un maquillaje un poco mucho más claro de mi tono de piel. Y no era porque yo no tengo ningún complejo de ser negro, sino que yo decía, era una forma, un mecanismo de sobrevivencia, porque yo decía, dentro del cuerpo de baile, pues, no hay ningún otro bailarín negro. Entonces, se va a notar cuando me equivoque, va a ser obvio quién fue. Entonces, yo lo usaba como una forma de protegerme. De camuflaje. De camuflaje, exacto, de camuflaje. Y hasta cierto, yo lo hice como alrededor de unos dos años y medio, casi tres, hasta que después yo ya decidí, bueno, ya yo debo de ser responsable y asumir, si me equivoco, me equivoco, y le digo a los maestros disculpas, pero no, pues, no cubrir más, no el verdadero Fernando, porque mi exotismo, a propósito, posiblemente ha sido una de mis grandes pro, porque, pues, me hace ver diferente, me hace ver mucho más exótico que otros bailarines. Entonces, esa decisión, pues, ha sido como una de las más sabias que he tomado y a la que también, pues, estoy muy, muy orgulloso y agradecido que la tomé y porque me ha abierto muchísimas otras puertas. Claro, sentirnos orgullosos de lo que somos, de la esencia, de lo que estamos hechos, incluso de nuestros ancestros, que para usted son muy importantes también. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Claro que sí. Ya regresamos, esto es Entrevistas con el Alma de París. Quien no sabe de dolor, no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Seguimos en esta charla íntima, personal, cercana con Fernando Montaño. Yo diría que el mejor bailarín que ha tenido Colombia de ballet es una persona que ha llevado la tricolor no solamente a Inglaterra. Usted baila por todo el planeta, pero él es más que eso. Hoy en día nos hemos podido dar cuenta que está involucrado con causas sociales, incluso políticas y ambientales. Y prueba de ello es esa imagen que vemos aquí de fondo, Fernando, en donde usted está como en una piscina, está danzando, pero además está lleno de residuos plásticos. Sí, esto fue una campaña que hice en todo el Reino Unido para promover, digamos, todo ese plástico que estamos depositando en nuestros océanos. Y justamente la campaña se llamaba Dance for the Sea. Yo en Londres soy embajador de Marine Conservation Society. Y exacto, yo uso siempre la danza como un instrumento de comunicación. Y exactamente, hice una especie de danza bajo el agua para visibilizar todo ese problema que tenemos con los plásticos y humanizar, porque en estos momentos se siente mucho odio, hay muchísimo odio. Entonces, es importante conectar con la gente, pero además, en muchos casos, una imagen puede decir mucho más que una palabra. Entonces, uso mucho mi arte como mecanismo de comunicación. Hablábamos al inicio de esta entrevista también de la manera como usted quiere aportarle al país, desde su danza, por supuesto, desde su arte, pero también desde su espíritu, su esencia y, por supuesto, esa inteligencia que lo acompaña. Si nos miramos desde afuera, ¿cómo nos están viendo personajes que usted conoce? Estuvo recientemente en el país. La duquesa de York, la duquesa de York, inversionistas que quieren y ven en Colombia una potencia realmente mundial de la vida, pero que nosotros aquí inmersos no nos damos cuenta. Estamos pendientes de los trancones o, por supuesto, del valor de los precios de los alimentos, que son temas muy importantes, pero ¿cómo nos están viendo desde afuera? Sí, yo pienso que en estos tiempos la visión de Colombia ha cambiado de una forma extraordinaria y también creo que también es debido a esos artistas también que están haciendo esos, digamos, somos esos pioneros de llevar un mensaje positivo y de progreso, de que los colombianos somos muy resilientes y es verdad que fuera de Colombia nos están viendo de una forma completamente diferente, especialmente por nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y también esa forma del colombiano de recibir al extranjero de una forma bien especial. Una anécdota exactamente muy reciente como la duquesa de York y Henry Anderson, que es un gran empresario inglés, quienes, pues, por supuesto, invité a Colombia para que descubrieran toda esa biodiversidad, todas las posibilidades que hay aquí en el país para, exacto, que inviertan y además también tener una estrecha relación o aún más entre Colombia y el Reino Unido y, por supuesto, el resto del mundo. Entonces, para mí fue muy gratificante escuchar que no se querían ir. ¿Ah, sí? ¿No querían irse? Al punto de, ¿por qué no llamamos a Bianca, que fue quien nos hizo la sponsorship para venir a hacer esta visita? A ver si nos cambió el vuelo. Exacto. El vuelo era a las 11 y a las 9 todavía me continuaba diciendo eso la duquesa. Entonces, para mí fue muy gratificante porque sentí que se les acogió, se les abrieron las puertas, se les hizo sentir en casa y además, por supuesto, nuestras riquezas naturales son inmensas y hay que promoverlas. Pues ojalá, ojalá de verdad vengan muchos inversionistas al país y vean, descubran de lo que estamos hechos los colombianos porque a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de eso. ¿Cuál fue el motivo de su viaje en ese momento además de invitar a la duquesa? Por supuesto, sí, el motivo de mi viaje fue venir a hacer estos workshops en Medellín y en Bogotá y participar en la celebración de los 200 años del Museo Nacional de Colombia que por supuesto si nos remontamos a esa historia que fue nuestro gran libertador Simón Bolívar quien comenzó a fundar, a gestar este museo. Entonces, creo que era una gran celebración donde pues tuve el honor de engalanarla con otros grupos folclóricos también porque yo hice toda la curaduría del espectáculo pero siempre aunque hago valer clásico siempre llevo esa raíz colombiana entonces yo cerré el espectáculo con la pollera colorá y de verdad que sentir el público y la gente me emociona. claro es el cariño y el amor de su gente porque seguramente esos eran los sueños que usted tenía en Buenaventura no solamente que lo aplaudieran en el mundo entero sino que fuera realmente su gente quien valorara su trabajo exacto exacto sí sí me emociona me emociona de verdad hablemos del pacífico ¿cuál es la magia que encierra el pacífico? pues yo creo mira el pacífico es una mezcla de muchísimos ingredientes y uno de ellos es por supuesto esa humedad que tenemos esa humedad esa lluvia esos sabores esos colores que tenemos y yo creo que también esa sonrisa computarizada como me decían a mí en Cuba esas sonrisas lindas que tenemos ahí en el pacífico y con todos esos sueños que tenemos ¿no? todos tanto el pacífico como todo a Colombia y todo el mundo pero sí es una zona yo creo con una gran diversidad cultural pero también biodiversa ¿no? tenemos una mezcla muy grande de razas de tradiciones de colores y sabores entonces creo que esa combinación nos hace bastante únicos digamos en nuestra región donde en realidad estamos como urgidos de tener más oportunidades de sobrevivir ¿no? de también tener esa de brillar con luz propias entonces sí creo que es una zona muy rica del país que está posiblemente en ese proceso de desarrollo y esperando por esas oportunidades que esperamos claro por supuesto y en las que se está trabajando del gobierno nacional hablábamos en el segmento anterior también de la importancia de la sabiduría ancestral de todos estos pueblos y usted hoy en día también está muy comprometido pues con con recuperar esa memoria histórica que sin lugar a dudas merece respeto inclusión aceptación ¿cómo ha sido esa experiencia desde su punto de vista? sí, exacto digamos que como tú decías yo he viajado el mundo entero he tenido la posibilidad de compartir con personas de todo tipo de rangos ¿no? desde reyes reinas hasta la gente más humilde entonces eso digamos que me ha dado herramientas de vida muy fuertes y me doy cuenta también como las necesidades también que muchos tenemos ¿no? y es importante hacer ese diálogo y esa conexión para vivir en armonía que es lo que más necesitamos en realidad porque porque si nos unimos yo creo que la unión hace la fuerza ¿no? y y tenemos todas la riqueza natural Colombia tiene toda la riqueza natural para digamos en realidad ser una potencia y un referente para el mundo de de todo lo que tiene que ver con la biodiversidad claro y tener referentes como usted como Chucky Town como la vicepresidenta Francia Márquez pues también ayuda precisamente a visibilizar no solamente una zona del país unas necesidades sino una vida una vida y una historia que tenemos que reconocer y que tenemos que aceptar respetar y por supuesto querer y además que cuando pensamos exacto a esos ancestros volviendo nuevamente pues a toda la tecnología a estos grandes medios de comunicación que estamos viviendo esa era muchas de nuestros problemas las soluciones a nuestros problemas yo creo que se encuentra regresando a ese a esos ancestros a esa a esa naturaleza del ser humano de de vivir digamos con lo más mínimo que no es necesario pues esa abundancia de de medios de comunicación a veces cuando se usan de la forma negativa ¿no? entonces regresar a esos a esos seres nativos a esas raíces a la esencia creo que ahí encontraremos grandes soluciones para la humanidad bueno así es es el pensamiento de Fernando Montaño muy a tono precisamente con todo lo que está ocurriendo en nuestro país una pequeña pausa y ya regresamos las noticias como son la información de primera mano las voces de sus protagonistas que ser jefe de gabinete es como poder articular muchas de las decisiones del presidente estaba hace rato así diciendo ojalá me inviten ojalá me inviten y lo logramos me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores Colombia Hoy Radio desde San Andrés tú eres arte y parte de este parche que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana llevando la voz de la presidencia de la república del gobierno nacional Colombia Hoy Radio Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana Fernando Montaño esta noche en entrevistas con Alma de País hablando por supuesto del país un poquito de su historia su visión de Colombia y de la danza porque no podemos dejar de hablar de la danza y le decía extra micrófono no sé si les ocurre a ustedes que nos están viendo y escuchando él habla como baila o sea su diálogo es como como una danza constante y es maravilloso poderlo escuchar Fernando ¿cuál es quizá el mayor sacrificio que trae la danza? Yo diría que especialmente la danza clásica podría ser pues la soledad ¿no? porque es una carrera bastante solitaria muy digamos nuestro cuerpo es nuestro instrumento y entonces debemos de trabajar para lograr esa excelencia propia de esa técnica y de esas emociones entonces sí yo desde los 14 años pues me separo de mi familia de mi país y y sí siempre me refugio en la danza para digamos en los momentos más duros y difíciles es la danza quien me hace digamos saltar todas esas montañas y dificultades que uno se encuentra en la vida pero sí es una es una carrera bastante solitaria pero al mismo tiempo ese calor humano de ese público de esas personas que te rodean y que te siguen y que te y que te te enseñan también lo hacen ser algo muy muy valioso entonces digamos que es un sacrificio necesario que lo hago a conciencia o se hace a conciencia pero tiene otros ¿cómo se dice? pues beneficios ¿no? sí sí digamos que ese es uno de esos grandes sacrificios pero también el poner el exponer nuestro cuerpo al límite máximo de expresión ¿no? porque todo lo que se hace en el ballet en realidad es en contra de la naturaleza ¿no? del derrotar las piernas la flexibilidad que se requiere pero además porque somos atletas de alto rendimiento con la diferencia que nosotros no podemos mostrar nuestro esfuerzo físico en nuestro rostro entonces pues eso lo hace aún más exacto más retador exactamente usted hablaba de la soledad y es paradójico porque usted tiene una gala maravillosa en Londres que se llama Montaño y mis amigos sí en donde recauda fondos precisamente para el país siempre muy ligado a Colombia además de eso también lo hace a través por ejemplo de la de la fundación Niños de los Ángeles Children's Children's Colombia sí o sea está muy muy involucrado socialmente también con Colombia le preocupa el país le duele Colombia y le duele quizá que estemos tan fracturados socialmente por supuesto por supuesto porque yo creo que se está negando la posibilidad de diálogo pero también de de convivir y de aceptar yo creo que es súper importante aceptar que todos tenemos diferencias tenemos modos de pensar diferentes pero podemos convivir en una sociedad y creo que se nos está olvidando eso de que somos tenemos sólo una Colombia y que todos estamos habitando aquí y que debemos de tratar de buscar ese diálogo y esa convivencia independientemente de todas las diferencias que tengamos y pensamientos y formas de pensar porque creo que siempre es súper más fácil hacer una guerra que hacer la paz y por supuesto para lograr una paz es necesario que todos nos unamos pero además aportando ideas y soluciones más no como con los trinos o las peleas yo creo que eso nos ayudaría mucho a crecer mucho más como país y como sociedad pues con ese mensaje de Fernando Montaño nos quedamos en este primer capítulo que hace parte de este especial de dos charlas dos diálogos con este hombre maravilloso me quedo con una frase somos o tenemos una sola Colombia y hay que luchar por ella Fernando gracias por estar con nosotros un placer un placer estar aquí las colombianas las colombianas y colombianos necesitan un sistema de salud que garantice el acceso total con mejor calidad en los servicios que reciben y que acabe con las demoras en la atención debe proteger los recursos públicos y ser más transparente se necesita un sistema mixto que llegue a todos los territorios y permita tener la salud que merecen las familias colombianas reforma a la salud un cambio por la vida gracias por cumplir esta cita que tenemos con la vida con el país con las historias esto es entrevistas con alma de país y hoy pues continuamos con este especial de dos capítulos con el artista Fernando Montaño un orgullo para nuestro país de la costa pacífica colombiana uno de los cuatro bailarines latinoamericanos que ha hecho historia en la danza a nivel mundial y el primer colombiano recuerden con presencia en las grandes ligas del ballet clásico y hemos hablado porque esta charla viene ya de un capítulo anterior Fernando pues de Colombia de esa conexión que tiene usted hoy en día con el país de esa preocupación frente al medio ambiente y frente a todos estos fenómenos sociales y cómo podemos volver otra vez a mirar hacia el pacífico o seguir mirando hacia el pacífico como un gran tesoro colombiano Fernando cuando está en el exterior usted lleva 22 años viviendo por fuera se fue muy jovencito a los 14 años a Cuba primero que es lo que más extraña de Colombia las frutas las frutas naturales de Colombia exactamente ese sabor y esa diversidad porque prácticamente cada vez que regreso a Colombia descubro nuevas frutas o nuevas mezclas de jugos las limonadas que ahora hay la limonada de coco y de cereza en fin entonces siempre es súper interesante para mí eso y es lo que más lo que más extraño es eso las frutas incluso en Bogotá hay una ruta gastronómica gastronómica de jugos naturales eso no lo sabía en la plaza de Paroquemado hay una espectacular de repente puede puede ir si le da tiempo porque si a los extranjeros les encantan las frutas de nuestro país Fernando haciéndole como un flashback a su vida en qué momento se descubre usted bailarín decíamos en el segmento anterior que colgó los guayos para coger las zapatillas de ballet pero en un medio que sin lugar a dudas es machista en donde en donde el hombre tiene que jugar fútbol ¿cierto? o ser boxeador ¿de dónde saca usted el talante para decirle incluso a sus padres que lo suyo era la danza? pues a ver yo creo que desde muy chiquito he sido muy he tenido mucha determinación y foco que digamos siempre eso es un mensaje que lo llevo en todos los conversatorios que hago porque es súper importante y de trazarse unos metas pues a largo plazo para ir caminando y tratar de lograrlas pero sí yo diría que ese niño de de Buenaventura siempre fue muy honesto en la forma en que quería vivir porque digamos lo que yo vivía alrededor mío no era pues a veces no era como lo más idóneo para un niño o un joven y yo sabía que esas cosas que vivía en la zona donde vivía pues no no era lo mejor para mí que tenía que convertirme en un ser por excelencia en cual si esa cosa que fuese a decidir hacer para para poder sobrevivir y ser una persona buena en la sociedad entonces eso sí un joven bastante maduro y además la vida me ha llevado a ser muchísimo o a madurar mucho más que los jóvenes de mi edad por el factor de haber salido tan joven fuera del país de estar en diferentes países adaptarme a diferentes sociedades aprender de esas sociedades sin perder también mis esencias colombianas siempre te te hacen madurar de una forma muy muy diferente a otras personas su papá por ejemplo que le dijo cuando usted le dijo es que yo quiero es no sé primero tengo entendido que estuvo en clases de danza folclórica tango y luego si se fue al ballet en Cali claro mi papá digamos él estaba pues en el fútbol y también en la academia entonces él siempre tiraba un poquito más por lo del fútbol que igual aparentemente era bueno porque era muy rápido y delgado pero el factor de ser tan delgado pues con un golpecito ya al piso y eso y eso sí era lo que no me gustaba pues llegar a la casa dolorido con o raspado entonces esa era la parte que a mí no me gustaba mientras que en el ballet no tenía ese el riesgo era diferente el riesgo era simplemente pues sí torcerse un tobillo o algo así pero pero además que me hacía conocer mi cuerpo todas las posibilidades que el cuerpo humano tiene eso me fascinaba entonces me llevo más por ese lado pero sí mi papá al inicio él me apoyaba pero no era como tan tan apasionado pero por supuesto cuando ya comencé a ganar competencias y que los amigos y la gente lo felicitaba pues él ya como que también él se comenzó a interesar como aprender un poquito más y sí fue un proceso fue un proceso muy lindo ¿Usted se acuerda que metió en su maleta el día que dejó Colombia y se fue a Cuba a una beca de danza? Sí bueno por supuesto mis zapatillas de ballet y una fotito de la familia de mi mamá pero digamos regresando a ese momento yo lo recuerdo con mucho dolor ahora en ese momento yo estaba extremadamente feliz porque iba pues a cumplir mis sueños yo sabía que iba a mejorar iba a una escuela pues que me iba a dar una gran educación entonces en ese momento la euforia y el amor ¿no? de querer llegar y de hacer cosas grandes pero ahora ya de adulto de una persona mucho mayor pienso en el dolor de mi madre ¿no? de cuán difícil habrá sido para ella dejar ir a su hijo menor y me doy cuenta que o sea la gran labor que ella tuvo ¿no? de dejar ir su hijo y de esos sacrificios que las madres y los padres a veces hacen para que sus hijos logren sus sueños es algo muy muy valioso y muy muy meritorio entonces siempre recuerdo ahora y digo me hubiese encantado haber tenido un poquito más de tiempo con mamá y compartir con ella más desafortunadamente la vida no nos dio ese tiempo pero el tiempo que tuvimos juntos pues sentí todo ese amor y también yo le di ese amor de hijo entonces pero sí sí recuerdo que fue un día de muchísima alegría en ese momento pero ahora lo recuerdo con muchísimo dolor con mucha tristeza y nostalgia porque porque además usted después de estar cinco años en Cuba va un tiempo a Italia y luego Inglaterra y en ese trayecto muere su madre exacto sí mi madre muere dos meses justamente después de yo haber llegado a Reino Unido que digamos ha sido una de las cosas más duras que exactamente me refugié en la danza para soportar todo ese dolor y esa tristeza pero pero sí fue algo un cambio muy muy fuerte porque era una mujer muy joven solo 45 años y además claro yo acababa de llegar a Londres yo no hablaba inglés era una sociedad es esta mega ciudad donde se hablan todas las lenguas del mundo ves personas de todas partes del mundo entonces fue abrumador y perder por supuesto en ese momento mi madre fue bastante bastante difícil ¿Cómo hizo con el inglés? porque pues hoy en día por supuesto lo maneja perfectamente después de tantos años de estar viviendo en Inglaterra pero al comienzo fue complicado y creo que muchos colombianos se le pregunto por eso muchos colombianos le ponen zancadillas a sus sueños precisamente porque el idioma es un limitante si yo yo personalmente exacto por mi experiencia de vida siempre le recomiendo a los jóvenes desde de tener una segunda lengua especialmente el inglés si es posible porque es una puerta al mundo enorme de oportunidades y pues por supuesto en mi caso el inglés es mi tercera lengua estoy perfeccionando mi francés también entonces es verdad que son herramientas de vida muy 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 poderosas que te abren infinitas puertas en el mundo si Fernando ¿por qué seguir conectado con Colombia? hay seguramente muchos incluso artistas o personajes de diferentes profesiones que dejan el país y no vuelven usted ha estado siempre y ahora hoy en día con el gobierno del cambio pues mucho más como conectado con el país ¿por qué? bueno yo digamos creo que nunca aunque he vivido más de la mitad de mi vida fuera de Colombia no no he perdido esa esencia esos valores que mi familia mis padres me inculcaron desde temprana edad pero además yo siento que es como un compromiso o un deber de aportar ¿no? aportar a mi país natal porque exactamente digamos Inglaterra yo a veces pienso ¿no? nacido en Colombia y digamos la gran plenitud o desarrollo de mi carrera la he hecho en Inglaterra entonces esa unión o esa mezcla de estos dos países siempre me me enorgullecen y me da como motivación de tratar de visibilizarlos de la mejor manera tanto con mi arte pero también en cualquier otro escenario en el que me encuentro entonces sí es como es esa pasión y ese ese amor que le tengo a Colombia y por supuesto también a Reino Unido y velo por esa unión por esa lograr oportunidades para los dos que sigan evolucionando claro además porque usted es casi que un embajador de Colombia casi no es un embajador de Colombia en el exterior no solamente desde el punto de vista de la danza sino de todo lo que usted intenta hacer en nuestro país traer inversionistas traer personalidades que conozcan nuestra biodiversidad nuestras ciudades nuestras culturas nuestra gastronomía etcétera en ese sentido tengo entendido incluso que usted en algún momento ha tenido la posibilidad de hablar con grandes personalidades de lo que es Colombia con qué personalidades ha hablado y qué realmente ha podido lograr conseguir bueno uno de como te comentaba nuestro nuevo rey es un gran apasionado de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y digamos pienso que a futuro si se llega a hacer un encuentro con el presidente que también está muy afín con todo lo del medio ambiente puede ser un gran match y posiblemente se logren grandes colaboraciones pero sí yo he tenido la oportunidad pues de hablar con diferentes personalidades de la humanidad de hecho una de las personas con que estoy bastante conectado y también digamos aprendiendo de ella es Noma Tambe que fue la anterior embajadora de Sudáfrica en el Reino Unido que es la hija del abogado quien ayudó a Nelson Mandela entonces es una de estas familias prominentes africanas y una mujer extraordinaria de la que pues he aprendido muchísimo pero también pues le he hablado de Colombia de algunas dificultades que tenemos y como digamos se pueden unir a apoyarnos pero como ella también han sido muchos en este caso la duquesa de York que está muy interesada y que vamos a regresar muy pronto a Colombia a participar en esta feria del medio ambiente que la ministra nos ha hecho esta invitación y digamos que es algo que me apasiona y también ver el interés de otras personalidades de visibilizar a Colombia y de para cambiar esa imagen o ese discurso de Colombia eso me da mucha alegría porque porque se ve que hay gente que está interesada y en apoyar dentro de sus posibilidades entonces y sin ningún tipo de agenda digamos personal sino que lo hacemos con amor y con pasión ay pues que bueno que encuentra esa sintonía y esa conexión precisamente con el gobierno del cambio pero también con esa Colombia que está motivada y que está seguramente con pues deseos y ganas de ser vista en el mundo entero es Fernando Montaño una pequeña pausa y ya regresamos con un poco más de su historia y de ese paso por uno de una de las instituciones de las compañías de ballet más importantes de el mundo ya volvemos ajá abuelito porque siempre tiene las manos tan áperas siempre que veas unas manos así vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas y un día cuando veas tus manos así te vas a sentir tan orgullosa como yo las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando avanzando en la reforma agraria así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida gobierno de Colombia y llegó un momento que seguramente muchos de ustedes esperaban y es que se cuenta muy rápido Fernando es decir salí a los 14 años estuve en Cuba 5 años estudiando luego fui a Inglaterra estuve en audición y hoy en día pues estoy en el Royal Ballet de Londres eso se cuenta muy rápido pero realmente en el medio hay muchas historias y muchas anécdotas incluso inspiradoras porque como le hemos dicho en esta charla ojalá haya muchos Fernando Montaños en el país con diversos talentos y diversas aspiraciones y que sientan en su historia y en su relato una luz de esperanza ¿cómo logra usted realmente pues no solamente la beca para ir a Cuba sino posteriormente llegar a Europa? Sí a lo largo de mi vida siempre me ha tocado digamos competir para digamos lograr esas becas o seguir ascendiendo ¿no? y sí digamos yo salgo de Buenaventura hacia Cali luego a los 14 años pues me mudo a Cuba donde exactamente pues también unos un país latinoamericano también con una historia bien robusta la cual también aprendí muchísimo a hacer esa esa forma de de sobrevivir ¿no? y de ser recursivo porque los cubanos tienen algo un valor muy muy grande que yo admiro mucho de ellos que son unas personas muy recursivas de lo poco que tienen son muy creativos entonces eso por el mi paso de Cuba y pues perfeccionar mi técnica pero luego yo llego a Italia que justamente que justamente es esta familia Villa Evandro Villa y Venus Villa que era una compañera mía mitad cubana y mitad italiana que son quienes me llevan a Italia digamos yo siempre cuento este relato en Italia porque yo viví escondido en un convento ¿por qué? ¿en un convento? sí, sí, sí porque en ese entonces pues Venus como chica no tenía problema ella rentaba un apartamento dentro de este convento de las Cáritas y pues yo soy hombre entonces no es permitido no se lo dio bien exacto entonces mi visa demoró mucho en obtenerla se demoró mucho, mucho, mucho y yo no pude asistir a la competición a la que iba a ir a participar para representar a Colombia sin embargo el Teatro Nuevo de Torino y también después la escala de Milán me ofrecen estas becas pero yo llego a Italia muy tarde como tres casi cuatro meses después de lo que del tiempo que estaba previsto y Venus pensó que yo no iba a llegar entonces nunca pidió el permiso porque ella pensó que iba a hablar con las monjitas y les iba a decir bueno él es como un hermano él es un chico humilde necesita el apoyo y pues pensamos que así lo íbamos a lograr pero como mi visa se demoró tanto en llegar Venus pensó Fernando no va a venir a Italia entonces nunca pidió el permiso entonces usted vivió escondido en el convento pero escondido de las monjitas de las monjitas claro 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 que sí y entonces lo curioso era que pues decidimos no decirles nada porque yo ya había llegado y si le decíamos y decían no donde me iba a quedar entonces estuve ahí casi cinco meses escondido que nosotros ahora pensamos porque era vivíamos Simona Venus y yo y todas las mañanas y en la noche una de ellas tenía que salir primero a chequear que no hubiese nadie en el courtyard para que yo saliera corriendo y salir para la escuela y hasta un día que me pillaron si hasta un día que me pillaron y que le dijeron las monjas pues la monjita yo recuerdo nunca se me olvida en ese tiempo uno hablaba bien el italiano y la monjita me dijo da cuánto tiempo aquí hábite y yo hace cuánto tiempo es que estás viviendo aquí y yo solo hacía con mi cabeza así y no y por fortuna la madre de Venus estaba esa noche en la casa porque había venido a visitarnos y pues le explicó que no que yo no vivía que simplemente había ido a cenar pero esa misma noche tuve que salir de la casa y que nosotros también ahora ya decimos yo creo que sí sabían porque muchísimo tiempo pero se hacían las de la vista gorda entonces de cierto modo me ayudaron las monjitas uno no conoce estas historias y porque realmente se queda uno con los titulares de prensa el gran montaño viene a Colombia el artista más importante de danza contemporánea colombiano está en el ballet de Londres en fin ¿se acuerda de la primera audición que hizo para el ballet en Londres? claro sí mi audición fue bastante dramática porque la música no funcionó en el equipo entonces tuve que bailar en totalmente silencio con mi pareja con Venus y pues bailar sin música es difícil porque la música por lo general es la que te transmite las emociones que tú expresas en tu rostro y fue una audición de tres días además el no hablar inglés pues tenía que usar el lenguaje de señas para hacerles entender que el CD no funcionaba en fin pero a veces esas dificultades o esas adversidades de la vida se hacen algo a tu favor porque eso fue lo que sucedió gracias a que no tuve que hacer esa audición en totalmente silencio pues eso me empujó a ser todavía mucho más preciso en mis movimientos a ser mucho más expresivo y posiblemente gracias a eso es que ese mismo día pues me ofrecen el contrato en la compañía y pues ya inicio a ser parte de esta gran institución pero sí hay momentos en la vida que pues pueden verse difíciles como adversos pero si tú sobrepasas esa dificultad puede ser a tu favor y eso fue lo que sucedió en mi audición claro por supuesto que fue a su favor y seguramente uno escuchándolo uno dice que tal que hayan apagado la música que también claro se ven los los sabotajes por supuesto es un mundo también hostil en ese sentido porque sí se pueden ver pues las envidias porque es parte como de del ambiente ¿no? ¿es un mundo difícil el mundo de la danza clásica? sí porque digamos todos queremos llegar o todos quieren llegar y pues desafortunadamente no todos tienen la oportunidad ¿no? y algo que también el ser humano a veces se puede volver duro con cuando cuando ve que no estás logrando tus objetivos se puede volver un poco amargo y es ahí donde ocurren o crecen estas personas que se vuelven odiosos o hacen maldades y es a raíz de sus propias frustraciones que el ser humano es complejo pero igual yo creo que es importante aprender que todos tenemos pues esas diferencias pero también tenemos grandes riquezas propias y lo importante es usar o desarrollar esas riquezas propias y más no quedarnos como en nuestros propios dificultades o digamos demonios internos sí una charla con mucha sabiduría historia por supuesto y visión de país en entrevistas ya hacemos una pausa y regresamos la protección por el medio ambiente la vivimos de corazón aquí en el ejército es una labor fundamental para alcanzar tu proyecto de vida ¿cuál es el tuyo? Incorpórate Colombia potencia de la vida en esta oportunidad nos acompaña en este set Fernando Montaño hablando de danza hablando de vida hablando de historias y de enseñanzas porque realmente usted ha tomado la danza por supuesto como su proyecto de vida pero la danza le ha generado una cantidad de enseñanzas y de sabiduría que aplica para la vida y por eso recorre el mundo también Fernando dando sus charlas y sus testimonios actualmente está en Colombia porque tiene un propósito muy bello y es participar en una feria en medio ambiente que está liderando el ministerio ¿de qué se trata? Sí sí tuve la oportunidad de conocer a la ministra a quien admiro y respeto mucho y sí voy a estar participando el 14 de junio en esta feria de medio ambiente aquí en Colombia en Bogotá en Colferias así que ahí estaré el 14 a las 6 de la tarde donde se va a hacer la apertura y es un espacio para toda Colombia para digamos que tengan esa interacción física y también directa de cierto modo con todos esos ecosistemas que tenemos y toda esa biodiversidad pero además también para crear esa conciencia planetaria que tanto necesitamos y también bueno vamos a estar visitando algunos de nuestros páramos vamos también a hacer ese lanzamiento de una nueva expedición botánica con una nueva narrativa que se va a llamar 20 semillas donde ya hay 11 semillas que van a estar identificadas pero la gente va a tener que buscar esas nueve semillas restantes en esta expedición en esta expedición botánica exactamente entonces es un proyecto muy lindo porque se combina no solamente pues la ciencia y la tecnología pero también artistas porque se está haciendo un gran trabajo con varios artistas de dibujo de pinturas porque va a ser una especie de expedición botánica bastante interactiva y con muchísimos elementos de otras ramas entonces es un proyecto muy lindo bueno pues estaremos pendientes ese el próximo 14 de junio aquí en la ciudad de Bogotá ¿cuál cree usted que es la relación o ese hilo conductor entre el arte el tema social y las políticas? pues claro por supuesto las artes siempre tienen un rol muy importante en una sociedad y especialmente en una sociedad que está cambiando digamos hubo un gran pintor que también usaba digamos su arte como diplomacia digamos que el artista no somos políticos no somos digamos simplemente arte y la gente nos ve de una forma muy diferente porque llevamos un mensaje muy neutro pero además tocamos el corazón de las personas dependiendo de nuestro arte ya sea las palabras la escritura la pintura la danza entonces la gente nos abre puertas o nos abre sus corazones y nosotros también llegamos a esos corazones de una forma muy pacífica y además sin imponernos entonces creo que las artes digamos bueno mueven montañas pero además educan a un pueblo y además los sensibilizan ¿hasta cuándo va a seguir danzando? bueno yo creo que yo tengo unos siete años más de carrera artística toco madera posiblemente si no tengo ninguna lesión o algo creo que siempre va a estar ahí muy presente pero también pues mi vida ha estado cambiando mucho especialmente pues promoviendo todos estos proyectos y cosas que quiero hacer como también pues mi marca de ropa por supuesto cachua que también es un proyecto muy lindo ¿qué significa cachua? cachua quiere decir en la lengua quechua danza en círculo o danza circular y es un proyecto muy lindo porque trabajo con comunidades de artesanos tanto en Colombia como en el Perú porque uso textiles naturales como lo es la alpaca porque para mí es algo muy valioso siempre tener los mismos principios y en Montpós con los artesanos de Montpós porque Colombia está haciendo todo lo que es la joyería y el Perú está haciendo todo lo que es el textil pero justamente con esta visita he descubierto lo que se está haciendo con el cáñamo entonces pues pienso también al futuro estudiar qué posibilidades hay de hacer alguna colección o algo así con lo que es el cáñamo pues Fernando ha sido realmente placentero haber conversado con usted me he sentido incluso de verdad como en una danza porque ese es ese es su diálogo por favor no se desconecte de Colombia gracias por todo lo que está haciendo ustedes ya se han dado cuenta no solamente es Fernando Montaño el gran bailarín de ballet del mundo es un colombiano que siente en sus venas el país y que quiere hacer mucho por Colombia gracias gracias a ustedes por la invitación ha sido un placer para mí también está su casa a ustedes también mil gracias por acompañarnos nos volvemos a encontrar en otra oportunidad de esto es Entrevistas con Alma de País chao y un saludo y un saludo un saludo